¿Qué es la lotería? Que le deposite dinero a esa cuenta Haciéndose pasar por mí Hablando, la conversación y todo Y no soy yo Ni hablo por Facebook, yo solo publico cosas Ni publico nada ni nada de eso ¿Hay personas por ejemplo Que han resultado enojado? Sí, hay gente que la han estirado y me han tirado por WhatsApp Yo le digo no, no, eso no soy yo Eso es que me dejó que haron el Facebook y todo eso ¿Entonces cuál es el llamado de violencia a la persona? Informarle a la gente Mire que yo tengo una carta de la policía aquí Que fui personalmente Y fue mal Ese Facebook lo hackearon Y estafaron mucha gente con eso Que no fui yo Ni quiero saber de lotería Ni nada de eso Para que la gente sepa Que están engañando muchísima gente con eso Yo soy Comerciante Roberto Peratti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!